La segunda semana, la segunda semana de noviembre se lleva a cabo el plan Buen Fin, es un plan comercial, las empresas y estamos colaborando con ellas en el tema de seguridad, vamos a realizar un operativo de seguridad porque sabemos que ante las ofertas que hacen los comercios, pues hay muchas personas que asisten a las plazas comerciales, a las empresas para adquirir, comprar cosas y es importante que se sientan seguras. A continuación, el secretario de seguridad pública va a explicar el operativo Buen Fin 2021. Gracias, vamos a hablar con su permiso. Buenos días a todas y a todas. El operativo Buen Fin sería del día 10 al día 16 de noviembre. El total de elementos serían 3,532. El total de patrullas serían 393. El total de motocicletas serían 119. El total de binomios de niños serían 16. También quedaremos un total de 376 plazas comerciales. El total de plazas comerciales. El pueblo decían a los comerciantes que no se arriesguen y usen el plan de acompañamiento. No saquen dinero sin avisarnos, no lleven dinero a los barcos sin avisarnos cuando nos acompañamos. Es cuanto. Estos son los totales. Vamos a estar apoyando con 3,572 elementos y las patrullas también estarán ahí. Y es muy importante la recomendación que hace el secretario de que si alguien pretende hacer retiros fuertes de dinero, existe un programa de acompañamiento policial que hagan uso de él, que se comuniquen, que te dan informes. En los 111 está su disposición para guiarlos. Y de esta manera vayamos reduciendo los riesgos que hay en estas fechas de mucho intercambio comercial. ¡Gracias!